Análisis del primer semestre de la agencia y más lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 965. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un viernes más, viernes 3 de junio, el último mes de, el primer viernes de este, de este mes, del último de este semestre. De hecho, por eso vamos a hablar sobre cómo hay que hacer análisis y toma decisiones para el próximo semestre que ya se viene. Así que, pues bueno, realmente muy, muy contento. Estamos en el videoblog número 60. ¡Wow! ¿Cómo pasa el tiempo? Y ya saben, bueno, antes de entrar en materia, ya saben que los viernes vamos a hablar siempre sobre lo que su servidora, Katiamán, y su equipo maravilloso trabaja dentro de la agencia para, pues, salir adelante, salir adelante también apoyando y acompañando a todas las empresas que confían en nosotros. Bueno, y hablando de empresas que confían en nosotros, si tú quieres hacer una de ellas, es decir, que quieras sistematizar la captación de leads calificados de manera constante y predecible en el tiempo, para que, pues, siempre te esté llegando, sí, como gotitas que te llegan a tu negocio para cerrar oportunidades de negocio. Esto lo manejamos o lo gestionamos, lo acompañamos a través de Leads for Sales, que son mentorías PIP online para empresas. Así que echarle un vistazo a Katiamán.com es las mentorías. Bueno, ¿qué pasó en esta semana intensa, ya saben, llena de aventuras, de desafíos? Y que, pues, con un frío tenaz que hace aquí en la capital, hace un frío terrible. Comentarles que, bueno, hemos terminado esta semana de la finalización del diplomado de Sales Thinking que hemos llevado a cabo, que nos hemos llevado muchísimos aprendizajes y tanta información para ir luego aterrizando en nuestros negocios. Así que, bueno, hemos trabajado role plays de negociación, hemos visto una masterclass súper interesante de KPIs de venta, que, de hecho, esto es lo que estamos reformulando nuestros KPIs internos que teníamos y de marketing también. Va muy de la mano los dos, ¿no? ¿Qué más? Ustedes ya saben, siempre trabajamos el tema del monitoreo, el networking dentro de LinkedIn, la actualización y la optimización. Hemos pasado optimizando las campañas dentro de LinkedIn y estas campañas que nos ayudan, pues, a esta estrategia de prospección, ¿no? Adicional, dentro del análisis como tal, hemos revisado, como les decía, los KPIs de las ventas. Entonces, hemos reestructurado algunos y estamos, pues, justamente, como todo negocio, revisando cuál fue nuestra estrategia empresarial al inicio del año y, pues, con las cosas que van, que han pasado, que hemos estado generando un caldo de cultivo muy, muy interesante con nuevos potenciales clientes para, pues, todo lo que queremos lanzar. De hecho, estamos preparando, estamos preparándonos para un lanzamiento, ¿sí? Esto lo, ya cuando tenga más claridad, pues, les avisaré. Pero, en todo caso, también para tomar acción. No hay mejor cosa que revisar, que hemos hecho, que nos ha ido bien, que no nos ha ido tan bien y cómo podemos ir ajustando en aquellas cosas que, pues, considerábamos que iban a ser de una forma y no, no han sido. Pues, lo importante no es echarse a morir, sino poner acción. Así que eso, por un lado. Por otro, también, este, dentro de las entrevistas del podcast, hoy tuvimos solo una entrevista esta semana con David Davila, coach de negocios, una entrevista muy, muy buena, muy, digamos, fácil y con muchos tips muy, muy interesantes sobre el apalancamiento empresarial. ¿Qué es el apalancamiento empresarial? Esto es lo que nos comenta David, es coach de negocios. Y, nada, esta ha sido la semana de su servidora cortita con este afán de no les rubo mucho tiempo, pero sí de reflexionar. Ya que estamos ya por terminar el primer semestre, ¿cómo están tus números dentro de la empresa? ¿Qué funcionó bien? ¿Qué no funcionó bien? ¿Qué tienes que cambiar para que eso que no funcionó bien, pues, sea la brújula, ¿no es cierto? Para tomar decisiones y reenrumbar o conseguir ese objetivo. Lo importante es ponerse en acción. Con esto nos quedamos. Ya saben, es viernes, por fin viernes a descansar, a compartir con la familia. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Ya saben siempre, si este contenido sirve a alguien, compártalo. Están en los podcatchers, no sé, en cualquiera, ya sea Spotify, Google Podcast, cualquiera. Dejen sus valoraciones de cinco estrellas, por favor, porque esto nos ayuda a que el podcast siga creciendo. Que siga creciendo, pero si ustedes hacen esto como de manera especial, pues, nos ayudan un montón. Así que esto ya saben que lo hacemos desde el amor, con muchas ganas y energía de estar con ustedes al otro lado. Así que un abrazo. Nos vemos. Chau, chau.